Le damos la bienvenida al señor jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero. ¿Cómo le va? Lo saluda David y... Adriana Bulgeron. Buenas noches, David. Buenas noches, Adriana. Buenas noches a toda la audiencia. Gracias por el contacto. Bueno, lo que vos indicabas ocurrió ayer en la localidad de La Leonesa. Una ciudadana fue estafada. Le tomaron a través de una aplicación, un link seguramente, su número de teléfono, lo hackearon y utilizaron el número de teléfono de esa ciudadana para seguir estafando a otras personas. Esta misma señora fue damnificada en la suma de 20.000 pesos para la compra de aceites de moto de un comercio acá de Resistencia, supuestamente. Pero bueno, lo particular y la nota de colores que utilizaban mi foto de perfil en el teléfono, en el número de teléfono de WhatsApp de esta ciudadana. Eso es lo que ocurrió ayer y bueno, tal vez aparezcan de aquí en próximas horas también algunos que otros damnificados. Totalmente. ¿Y desde la justicia qué se está realizando? Bueno, obviamente yo ordené a la división Cibercrimen, inicie la investigación. Se toma, obviamente, toma conocimiento la justicia. La ciudadana, más allá de que fue damnificada en la suma de 20.000 pesos, nosotros a través de Cibercrimen necesitábamos unas diligencias que debía realizar ella para recuperar su número de teléfono. Prefirió la misma, no acceder más a ese número, cambiar de número. Pero bueno, eso nos dificulta un poco la investigación para dar con estas personas que se dedican a esta modalidad de estafa. Romero, sabemos que ustedes trabajan en conjunto con Cibercrimen. ¿Es común este tipo de estafas y este robo de identidad? Sí, sí, es muy común, muy común a través de por ahí alguna oferta comercial tentadora, le permiten a través de un ardid, de un engaño, a determinadas personas a que accedan a ese link ofreciéndole tentadoras ofertas por ahí de dinero, de algún electrodoméstico o cualquier otro servicio. Y bueno, le toman, le hackean el número de teléfono para dedicarse posteriormente a con ese número de teléfono, comenzar a estafar a otras personas y bueno, y con eso disfrazaron, mascarar la estafa. Y después no se puede obviamente lograr la identidad del estafador porque obviamente tiene un número de teléfono de otra persona y un perfil de otra persona que es el caso mío. Romero, ¿y cuáles son los cuidados que tiene que tener uno? Bueno, claro, hay que hacer mucha prevención, Neto, a eso iba a ir. La prevención es fundamental, que la sociedad sepa, que la ciudadanía sepa que no tiene que acceder a cuentas sospechosas o a links, no ingresar a links sospechosos, especialmente cuando le ofrecen algún beneficio que es sabido, que es una estafa y que en cualquier mercado comercial uno puede o tiene conocimiento del valor de hoy de un electrodoméstico o de un préstamo. Esas ofertas tentadoras son las que aprovechan para hacerse de números telefónicos de otras personas para cometer ilícito. Entonces, no caer en esa tentación, consultar a las entidades bancarias oficiales, a números oficiales de instituciones para acceder a cualquier beneficio o tomar conocimiento de alguna oferta. Y los estafadores es como que se están renovando, porque este caso es particular, ya que, según nos enteramos, la señora estaba en contacto con un local comercial acá de resistencia y que supuesto empleado de este local comercial le da un código, porque estaba queriendo comprar un producto. Como usted dijo, la nota de color es que justamente usaron su imagen como foto de perfil. ¿Pasan estas cosas o es un atrevimiento ya que estos estafadores están realizando? Bueno, es una modalidad nueva. Esto es el primer caso acá en la provincia que sustraen el número telefónico de un WhatsApp de otra persona y el perfil de otra persona. Se están renovando en el ardido, en el engaño. Entonces, eso es lo que no hay que caer. Siempre consultar a números oficiales y, bueno, y tener mucho cuidado porque están a la orden del día estas personas que generalmente lo hacen desde los centros de detención. Romero, ¿usted considera que esto lo hacen al azar? ¿O está planificado, está estudiado a quién se lo va a realizar? ¿A quién se va a realizar este tipo de llamados? Lo hacen al azar, lo hacen al azar. Tientan a muchas personas a la vez y muchas de ellas caen en el engaño. Y, bueno, utilizan ese número de teléfono que sustraen a la persona que le sustraen el número telefónico. Pero lo hacen al azar. Porque el que cae en esa trampa, bueno, después sufre por ahí estafas, sustracciones de dinero de sus billeteras electrónicas, de cuentas bancarias. Usted recién dijo que se realiza en diferentes establecimientos carcelarios. ¿Esto se puede dar en cualquier lugar del país? Sí, 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 se puede dar en cualquier lugar del país. No hay en alguna provincia en especial, sino siempre son de los centros de detenciones y puede ser en cualquier cárcel del país o comisaría. Lo saco de este tema y tengo que obligadamente preguntarle cuál es lo que ustedes han recibido con esta noticia de que la ministra Patricia Bullrich ha felicitado a la policía de la provincia del Chaco. Bueno, sí, sí, hoy se ha tomado conocimiento a través del prensa oficial del gobierno del Chaco un video que envía la ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich, felicitando el accionar de la policía del Chaco en el combate al narcotráfico. Se aprecian las imágenes, la cantidad de secuestro que tenemos en tres meses, ya más de 50 kilogramos de cocaína, en tres meses es mucho, muchas personas detenidas, muchas armas de fuegos secuestradas, búnkeres activados. Y bueno, eso obviamente ha llamado la atención de la ministra de Seguridad y ha felicitado al señor gobernador de la provincia, al ministro de Seguridad y a la policía del Chaco. Así que para nosotros es una palmada de aliento para seguir trabajando en el combate contra el narcotráfico. Y bueno, especialmente anoche en San Peña, otra vez otra novedad en ese sentido, si bien secuestramos ínfimas por ahí cantidades de cocaína, varias bochitas, pero ahí lo que hay que destacar es que detuvimos a cuatro narcotraficantes, secuestramos tres escopetas de grueso calibre, una pistola 9 milímetros, dos camionetas, de estos narcos de Roque San Peña que se dedicaban a esta actividad. Así que también anoche en la termal dimos también un buen golpe al narcotráfico. Romero, en esta nueva gestión que usted comenzó, ¿cuál considera que ha sido el cambio más importante que se haya realizado para que estos resultados sean tan buenos? ¿Cuál fue el procedimiento, la implementación que comenzaron a incorporar? No, no, obviamente estas cuestiones se dan porque ha cambiado el ánimo del policía. Se predispone de otra manera, cambió el clima, con el acompañamiento del gobernador de la provincia, del ministro de Seguridad, el gesto político que tuvieron para con la policía, de acompañar todos nuestros procedimientos, el respaldo político que antes no se tenía, hoy sí se lo tiene. Por eso son estos resultados, el policía siente como hoy, está trabajando con ánimo, con mucha predisposición y bueno, los resultados están a la vista. Ahora la pregunta va a Fernando Romero, independientemente de la jerarquía que tenga la policía. Pero usted como policía, como esta situación de llevar adelante la justicia en la provincia, ¿qué siente que desde la Nación destaquen la labor del policía en la provincia del Chaco? Bueno, un orgullo enorme hoy cuando nos comunican la viralización de este video. No, 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 lo esperábamos realmente. Estuvimos, sí, la semana anterior, hace 15 días atrás, en la primera reunión del Consejo de Seguridad Interior. Ahí estuvimos todos los jefes de policía del país, todos los ministros de seguridad del país, con la presencia de la ministra de Seguridad Patricia Burris. Ya en ese momento ya había destacado, ya nos destacábamos del resto de las provincias, inclusive de las fuerzas federales, porque ya teníamos el récord de secuestro de cocaína en tres meses. Por eso sabía que algo bueno iba a venir, porque lo destacó la ministra en esa reunión. Todas las provincias exhibían sus resultados y nosotros les habíamos sacado pero kilos de cocaína de ventaja a fuerzas federales y a otras policías. Así que eso destacar, el acompañamiento del Departamento de Drogas Peligrosas, también un proyecto que tenemos que está para la firma del gobernador y que sin dudas motivó de sobremanera, es un ascenso por mérito extraordinario al policía que secuestre significativa cantidad de drogas. Por eso también es un incentivo más que tenemos y somos la primera provincia que vamos a tener un ascenso por mérito para un reconocimiento al policía que secuestre significativa cantidad de cocaína. Ya se lo van a hacer merecedor, está coposo con 14 kilogramos de cocaína y drogas peligrosas de resistencia con 17 kilogramos. Ya próximamente vamos a tramitar esos ascensos de esos policías, porque tenemos que reconocer e incentivar a la labor que viene desarrollando. Romero, aproveché esta entrevista también para preguntarle qué opinión merece el operativo que está realizando desde Nación en Rosario, una situación muy compleja, donde de una u otra forma las fuerzas federales también están actuando y hay un operativo muy importante que se está llevando a cabo. No, no, sí, todo refuerzo es bienvenido para la policía de la provincia de Santa Fe. Una policía ya desbordada hace mucho tiempo en Rosario por las cuestiones del narcotráfico. Todo uniformado en realidad, no importa el color del uniforme, le va a venir muy bien a la ciudad de Rosario y a la policía de Santa Fe para hacer prevención. Ahí lo que hay que evitar son, en principio, que no se sigan matando gente, que no cometan los narcos más homicidios a forma de mensaje hacia el gobernador Pujaro por tanta actividad por combatir el narcotráfico. Y bueno, después sí, después de eso, una vez que se frenan los homicidios, comenzar a desarticular algún que era de venta, comenzar a que ingrese la menor cantidad de cocaína a Rosario y obviamente, por separado con la justicia, comenzar a atacar el sostenimiento económico, el financiamiento económico de las grandes bandas narcos porque quitándole el poder económico prácticamente le quita todo poderío. Eso es lo que hay que hacer en Rosario. Bueno, se ha dado el primer paso, hay que sostenerlo en el tiempo, no se tienen que retirar las fuerzas federales como en gestiones anteriores, hay que fortalecer y ayudar a Rosario. Bueno, yo creo que con el tiempo van a lograr el objetivo que es pacificar y combatir al narco ahí en Rosario. Bien, me voy a tomar una licencia, Romero, en este momento y creo que así como usted hoy destacaba esto de que van a reconocer a estos policías que han hecho realmente méritos para recibir este ascenso, quiero felicitar realmente a la policía del Chaco y creo que está bueno que desde los medios de comunicación también tengamos este reconocimiento. Sí, porque desde que resistencia, resistencia, de que el Chaco es Chaco, no sé si hubo otra gestión tan exitosa como la que tiene en este momento y obviamente encabezado por Romero. Sí, además... Bueno, bueno, muchas gracias, gracias. En realidad el reconocimiento es para la gente que está en la calle, la que se está jugando la vida y la sangre, porque contra el narcotráfico hay que ir con todo, no hay medias tintas allí, no hay grises. Y eso es lo que estamos haciendo y bueno, con el resultado que tenemos. Así que yo creo que recién esto comienza y vamos a tener mejores resultados todavía con el transcurrir de los meses. Comisario, muchísimas gracias por esta entrevista, felicitarlo por todo el trabajo que viene realizando y seguramente vamos a estar en contacto nuevamente para que nos sigan informando con respecto a los diferentes operativos que se vienen realizando en toda la provincia. Bueno, gracias a usted, un saludo enorme a toda la audiencia. Buenas noches. Ayer compartíamos las palabras del comisario Romero, bueno, jefe de la policía, que, bueno, la verdad que es un orgullo para todos nosotros que desde Nación realmente feliciten y reconozcan el trabajo que se viene realizando en toda la provincia donde el narcotráfico vino creciendo, bueno, viene creciendo en estos últimos meses. Totalmente. Creo que la policía del Chaco realmente es un ejemplo y creo que esto me hace acordar un meme cuando dice, a ver, que el niño quiere ser policía. Creo que con estos ejemplos que estamos dando desde el Chaco, creo que hay mucha gente va a agarrar y va a querer alistarse. Recordemos también que hay una convocatoria de 400 puestos para la policía, así que bien por la provincia del Chaco. Bueno, para los que no la escucharon, a la ministra Patricia Bullrich, este es el reconocimiento que realizaba para la provincia. Lo escuchamos. He leído todos los operativos de droga que ha hecho la policía del Chaco en el último tiempo. Impresionante. Felicitaciones, policía del Chaco, por este trabajo tan importante que están haciendo. Gracias por ver el video.